What's good, what's good, what's good, what's good, what's the 501 aquí con Jimmy, diciendo la verdad el boxeo un día más en la jungla, no sub like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también inglés y visite nuestra página web godelaboxing.com para más información y más noticias, hazte parte de Godel Hachat Global, donde vas a aprender mucho de boxeo histórico, lo tenemos todo ahí para vosotros los verdaderos fans de boxeo y en nuestro canal de Whatsapp. All right, so, Terence Crawford, aparentemente, está pesando 180 libras, según él, y él ya está casi en el peso de Canelo Álvarez, so, esto es lo que mandó aquí, Terence Crawford dice, moving up to heavyweight, I'm lifting weights now, y'all really gonna be mad, so dice que está moviéndose a peso pesado, dice, oh, uy, dice, ahora peso a 180 libras, 168, no está tan lejos de mi alcance. So, Terence Crawford creo que está tomando esta pelea en serio, y esto no es una pelea que ahora mismo quiero ver, quiero ver a Terence Crawford barrer 154 libras, creo que haría historia, se hace eso, estamos hablando de ser campeón indisputado en tres divisiones, that's crazy, y seguidas también, 140, 47 y 154, yo sé, bro, no, no, no te enfoques en Canelo Álvarez, bro, si vas a hacer esa pelea, hazlo después de hacer historia en 154 libras, pero, sí, el problema son los medios, right, todos estos medios de boxeo están intentando empujar una pelea que es simplemente ridícula, it's just, Crawford viene de 130 libras, right, y está en 147 libras, subiendo a 168 va a ser más débil, su pegada se va a ir y no va a rendir tanto en el ring, va a ser más lento porque está poniendo muchas libras encima y eso es demasiado, bro, that's too much, y Canelo te va a decir que sí, porque él sabe que en el futuro, si existen los fans retrasados de boxeo y no estudian lo que estaba pasando en esta época, van a ver que Canelo ganó a James Crawford, lo que no te van a decir es en qué peso le ganó, right, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, y esto es lo malo, right, 168 libras son muchos, bro, si hiciese un peso pactado en 160 libras o 100, a mí, ni siquiera 164 libras, 160, debe ser lo máximo, eso ya está loco, pero 168 libras, man, Crawford, espero que esto no sea en serio, porque si esto es en serio, bro, fuera de eso, le va a dar otra razón más a Canelo Álvarez, para elegir a otro boxeador que no sea David Benavidez, Demoreau Jr. o Dimitius Andrej, right, porque ahora se van a eliminar entre Dimitius Andrej y David Benavidez, so, una eliminación, perfecto para Canelo, ahora va a ser Edgar Berlanga, el que él elija, Germán Charlo creo que no es tan positivo, pero nunca se sabe con este hombre, a mí sí pilló a Chávez Jr., Chávez Jr., a mí era un marihuanero, que ni siquiera estaba activo, honestamente, y lo pidió en un peso pactado, pero si pillase a Crawford, I mean, this is ridiculous, pero espero que Crawford no vaya en serio con esto, porque, bro, puedes hacer algo muy especial, pero si tomas este reto, vas a arruinar tu carrera, porque una vez que subo a 168 libras, bro, no, es como que puedes bajar directamente a 154 libras, a mí es muy difícil hacer eso, bro, es muy difícil hacer eso, so, no, man, yo no estoy con esta pelea, it's fucking, it's ridiculous, it's so un imbécil, solo alguien retrasado, querría ver esto, a mí esto es como si, esto es como, esto es como si Germán el Charlo sube contra Tyson Fury, right, eso no tiene ningún sentido, es como si subiera Matías, subiese contra Dave Morell Jr., it's just stupid, pero gente quiere el dinero, y esa pelea gana mucho dinero, James Crawford lo sabe, y sería algo, just, va a perder esa pelea, contra Canelo Álvarez en esa división, va a perder la pelea, y no, I mean, there's no way, no hay ninguna manera que gana a Canelo Álvarez, no, si ganase a Canelo Álvarez en esa división, él sería la humillación más grande de la historia de ningún boxeador que he visto en mi vida, esa sería la humillación más grande que yo he visto, eso sería peor que cuando Durán ganó a Leonard en 160 libras, eso sería peor que eso, let's put it that way, so, espero que esto no pase, pero Crawford dice que sí, ya tiene el peso, so, vamos a ver qué pasa, anyway, pisa por todo el mundo, haz un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés, y visite nuestra página web www.dragboxing.com para más información y más noticias, tuses.